Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de las compras que nos gustan hacer a nosotros a altas horas de la noche El día de hoy es este 30 de mayo, son me parece que son las 10 de la noche más o menos Y ahorita realizamos un pedido en la página de Coppel Porque pues si hay que comprar de todos lados, recuerden agarrar ofertas sin importar donde Este, aquí les dejo lo que compré, como pueden ver pues si baja bastante Entonces aproveché para comprar esa playera de Adidas con el Consejo Mundial del Boxeo Y pues nada amigos, este, como les comenté, hoy es día 30 y pues los voy a estar actualizando respecto a Cuando nos llega, como nos llega, etc, etc, como en todos los videos Así que pues seguramente después de esto me van a ver en la mesita de los reviews Así que cuídense, vemos hoy Ok amigos, pues sábado 3 de junio y ya nos llegó nuestro pedido de Coppel Ahí lo pueden ver Entonces pues vamos, nada, a la mesa de siempre Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver como nos queda Y pues ya les platico que tal Entonces, pues si, vamos para allá Hola que tal amigos, bienvenidos Este, pues nada, como les dije allá en el sillón Vamos a la mesita de los reviews De los unboxings y de toda la platicada de como estuvo el pedido Eh, pues nada, ya nos llegó el pedido de Coppel Eh, la verdad me sorprendió porque según el correo me llegaba Y déjenme doble checarlo simplemente para estar seguros Pero supuestamente me iba a llegar el martes 6 A mi me llegó el sábado 3 de junio Eh, este pedido Entonces, pues nada, vamos a ver que tal Esta playera pues es este, artesales en serio Y ahorita van a ver por qué Ah, compren, compren Que les digo, siempre está bien, compren donde hay ofertas Nada más se casen con marcas Porque pues, pa' qué Ni que les pagaran por usarlas Entonces, pues si buscan ofertas y aprovechan las ofertas Entonces, aquí está la playera Ay, traen bonitos Ah, ¿qué es esto? Ok Viene Un papelito de garantía, gracias De parte de Coppel Nos alegra saber que encontraste lo que buscabas Ahora solo falta a lo mejor estrenarlo Sigue visitando coppel.com para que te enteres de los nuevos productos, promociones y servicios que tenemos para ti Ropa y zapatos cuentan con 60 días de garantía gratis contra efectos de fábrica Ok, te digo Pues no, porque tenga efectos de fábrica Esperemos Muebles y electrónicas dos años Devoluciones Tienes hasta 30 días después de la compra para cambiar o devolver tus productos en cualquier tienda Coppel Si te llevo un producto que no es el que pediste Regreso con su envoltrón y sin maltrato Pues no trae nada Pero bueno Aquí están los papelitos que vienen con la bolsa Viene nuestro ticket de compras Perfecto Sí, es que de verdad salió muy bien esto Consulta tu estado de cuenta Esto es como para que bajas la app de Coppel Que no lo usamos Y aquí viene mi ticket Entonces yo me compré esta playera que es de Adidas Con colaboración con el Consejo Mundial de Boxeo Aquí lo pueden ver Boxing WBC que es de World Boxing Council Si no me acuerdo Y Champion of Hope Ahí dice Entonces pues aquí está amigos Es más como para hacer ejercicio Esto igual es la tela esta flequita que se usa para el ejercicio Para que sudes bien Y pues nada Estas playeras a mi me gustaron mucho los diseños que tiene Pero se me hacían muy caras ¿Por qué? Porque la playera originalmente costaba 800 pesos Yo la vi en 800 en la página del WBC Y en la página de Liverpool Por ejemplo aquí tengo una A ver esperemos que se alcance a ver Pero si no Este yo les pongo una captura de pantalla Pero si por ejemplo Liverpool dice Está en 800 Y de oferta está en 480 Esta yo la compré en 270 Entonces pues como pueden ver El ahorro pues sí fue sustancial Y pues aquí la tenemos Entonces vamos a Vamos a la mesa Digo a la pared Puerta De las probadas Y volvemos para acá Para cerrar el video Ok amigos pues aquí está la playera Como siempre yo mido 1.76 pesos 81 kilos Y esta playera de salida Está en Medellana Ahí por si gustan Comparar Ahí podemos ver que es Un poquito más apretada de arriba Y pues de abajo igual No tan suelta como la Thunder Armor Pero sí un poco más suelta Que una playera casual Ahí pueden ver Les digo como con el video de Thunder Armor Ahorita no me dio panzón Acabo de comer Y pues estos videos los grabamos Este Con un día de diferencia Entonces pues evidentemente Me voy a ver casi igual Entonces pues nada amigos Este aquí está como me queda La tela pues muy bien Les digo es como Como fábrica de ¿Cómo decir? Como tela pues Deportiva vaya De ser como Delgadita Por eso mismo yo Yo no creía que valiera 800 pesos esta playera La verdad Pero pues 250 280 Pues creo que sí los vale Entonces Pues nada amigos Este vamos a regresar A la mesa de los reviews Y cerramos el video Nos vemos Ok amigos Pues allá ya estuvo Este Pues nada como siempre Pues ya vimos el show Igual como siempre Si desean dejar alguna pregunta De cómo fue el proceso Ah cierto Olvidé mencionar Que este te llega Como con Coppel directo No es como una paquetería tal cual Simplemente es como Coppel Quien nos envía Así como estilo Amazon No sé si alguna vez Les ha tocado pedir en Amazon México Que a veces no es paquetería A veces sí Pero a veces te lo manda Directo Amazon En este caso fue directo Coppel Entonces Pues nada Espero les haya gustado el video Si les gustó Dejen sus preguntas Cualquier cosa que dejen En los comentarios Dejen su me gusta Suscríbanse aquí Para más videos Así similares Ya tenemos bastantes De bastantes tiendas De Para Twitch De Under Armour De Adidas De TAF De Muchos lugares Entonces Pues ahí pueden checar en el canal Los videos que tenemos Hacer sus preguntas Suscribirse si les gusta Y pues nada Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau